Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo. Gracias, gracias siempre por acompañarnos y hoy mi conductor amado, precioso, consentido. Sí, porque me dice estrella y me enojo. Me enojo cuando me dices estrella. Bueno, mi consentido. Desprecio las estrellas. Las estrellas son la gente a la que se les ha subido horrible. Horrible, horrible. Horrible, horrible, horrible. ¿Sabes qué? Un día vamos a hacer tú y yo un podcast de qué son las estrellas. ¿El top ten de los que se les ha subido horrible? No, y aparte, ¿por qué se les sube? Empiezan tan lindos. Pero bueno, está conmigo Hernán Emilio Alvarenque, gran productor. Y vamos a lo que nos truje, Chencha, porque ¿qué te parece a ti que Canelo Álvarez llamó desperdicio a Julio César Chávez? ¿Pero por qué le hicieron este juego de palabras, de preguntas, respuestas? O sea, dime, Shanique, Rubia, Ninel, Nalgona. Ah, sin desperdicio. Algo así. Y entonces él dijo sin desperdicio. Pues tenía que contestar con una palabra y contestó con tres. A ver, vamos a oírlo. La frase es lo que me digas. Ah, ok. Vamos a empezar con Mohamed Ali. El mejor del mundo, de la historia. Roberto Durán. Uno de los mejores. Juan Chávez. El mejor de México. Abraham González. Mi primera pelea como profesional. Julio César Chávez Jr. Un desperdicio. Floyd Nguerr Jr. Gran peleador. Dini Trinio Juárez. Un gran peleador. Saúl Caleno Álvarez. Un gran peleador. Un gran peleador. ¿Ves? Encima ni siquiera podía decir una palabra cada uno. Era una frase completa para cada uno. Un gran peleador. Mira, Canelo tiene dos cosas graves. Primero es pelirrojo. O sea, que obliga a la gente. Saben que hay un... Como un... ¿Cómo se le dice esto? ¿Un corazón? No, como un... Una costumbre para que te traiga suerte cuando ves un pelirrojo. Te agarrás una teta o te agarrás un huevo. Ah, no sabía. Sí. Entonces ya Canelo, cuando lo veamos, agarrémonos un huevo para que nos traiga suerte. Ahora, te voy a decir, entrevisté a Eduardo Lamazón, que es en Azteca el conductor con Julio César Chávez de las peleas de box. Y me dijo que él es un fenómeno. Primero que está entre los cuatro peleadores del mundo. Si lo dice Lamazón, lo respeto. Ha ganado en la historia. Claro. Que él y Messi, ahí se van. Está muy bien. Pero él ya se peleó con Messi. No, pero imagínate. Se pelea con todo el mundo. Bueno, sí, se pelea con todo el mundo. Bueno, pues es que es peleador. ¿Cómo no se va a pelear? Sí, hay que cuidar esta testosterona y usarla para el bien. Ay, mi amor, pero si eso es lo que hace en ese diario. Claro, está bien. Pero bueno, ¿por qué no le da una pelea más al hijo de Julio César? Pero me dijo Eduardo que es un fenómeno raro porque los mexicanos con los que se ubican, con los que se identifican, es como con el poas olivares, ¿no? Que es chagachero mexicano. Y en cambio, el canelo primero es rojo, como tú dijiste. Claro. Y entonces no es como los mexicanos. Bueno, es como alguno de los mexicanos. Los mexicanos somos de todos colores. Somos de todos colores. No, no, no. Pero no es como el 90%. Es rojo. Al próximo casting que haga voy a poner un pelirrojo mexicano porque hay. No, pero casi no. Vamos a buscar otro. Bueno, es rojo. Aparte de eso, en vez de salirse e irse a platicar con todo el mundo, a prestar dinero, a emborracharse, esto, se acaba la pelea, se va, se pone su traje deportivo, agarra un avión y a las ocho de la mañana ya está jugando en otro, en Miami Golf. Facture, facture, facture. No, 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 no es calle, no es barrio. No es barrio. No es barrio, qué lástima. Pero bueno, ojalá algún día saque el barrio. Ajá. Aunque sea Beverly Hills. Ya no lo sacó. Bueno. Oye, alguien que no tiene nada de barrio, Paris Hilton, ¿qué pasó? Primero no estaba embarazada, ya tuvo el hijo, no lo tuvo, o es que lo va a tener, o es que ya nació, lo tuvo en un vientre de parrio. Paris Hilton lo que empezó fue, aprovechó la pandemia y empezó un tratamiento in vitro. Dijo, es momento de hacer el tratamiento, porque el tratamiento in vitro no es el saco de acá, saco de acá y es en un minuto, no. Es para gente con dinero, es para gente con dinero, en México cuesta más o menos unos 40 mil dólares hacer un tratamiento así. En Estados Unidos 100 mil. Entonces. Cada uno. No es que, ay, cualquiera quiere tener un hijo in vitro, no. Y no es nada más que tengas el dinero, es que luego no pegan. No, además es un esfuerzo muy grande. Para mujeres terrible. Yo perseguí a una amiga que estaba por llegar a los 40 y le dije, tienes que hacerlo ya, tienes que guardar los óvulos ya, tienes que guardar los óvulos ya. Me la encuentro varios meses después y me mira así con cara de dolor y cansancio y yo le cuento que estaba en un proceso así y me dice, lo hice. Me sentí tan mal. O sea, el sacarle los óvulos es todo. Y te meten mucho hormona para que los óvulos sean bonitos. Para que ovules bien y bonito y pues es todo un desfasaje. ¿Y te vuelves loca? Bueno, volverse loca, las mujeres se vuelven locas por el circo hormonal del tratamiento. Pero imagínate que te metan más hormonas. El que sea, el embarazo también te vuelve loca. Además. Nada más que lo disfrutas y uno ya está acostumbrado a esa locura. Hormonas normales, naturales, pero para el in vitro te tienen que meter una doble dosis. Te tienen que, te estimulan, te estimulan a que ovules, te estimulan a que ovules, pero bueno, Paris Hilton es la gran socialite. ¿Pero tuvo el hijo o no lo tuvo? Ahí está, ahí está. A ver, enséñame la última foto de Paris Hilton. Ahí dijo, eres más amado de lo que nunca y sale una foto de, como de una manita que no es de un niño recién nacido, no sé. Yo creo que eso, yo creo que ella agarró una foto de... Exacto. De banco de imagen porque es demasiado chiquita. Ahora, enséñame la última foto de Paris Hilton en un evento. Imagínate que si tiene la mano del tamaño de una uva. Y dime de cuándo fue, porque yo no creo que ella haya estado embarazada. Yo creo que tal vez esté embarazada ahora y eso es una... A lo mejor, pero a ver, ponos la última imagen de Paris Hilton que ella sacó de sí misma, que fue, yo estoy segura que la vi hace tres semanas o un mes y no estaba embarazada. Ahí la están buque, buque. Pero mira, Paris Hilton es la gran socialité de los dos mil. Fue el primer reality de personaje con ese real life que salía con la hija de Richie. Y luego cuando ella denunció que en el internado de multimillonarios al que la mandaron... Les pegaban un poco, pero era en Utah. ¿Quién va a Utah? Si vas a Utah mereces que te peguen. Pero a las cuatro de la mañana las paraban y las hacían... Inspecciones médicas, sí. Cermicales. Sí. Les metían el dedo. O sea, les miraban la cola. Qué horror. No hay manera. 41 años, Paris Hilton, una socialista increíble, nieta del fundador de los hoteles Hilton. Mira, Paola Rojas acaba de decir que ella tiene 46 años, que su novio argentino tiene 56 años, que ella tiene sus dos hijos, él también tiene su familia, pero quieren hacer una familia juntas, juntos, y quieren tener un bebé y se me hacen lo máximo. Ojalá y lo tengan. ¿Y lo quieren tener así, con un in vitro? No, no sé. No especificó el método. Recomendémonos que lo hagan. De la manera que salga, que salga. Que salga, que salga. Bebés sean bienvenidos. Total, el mundo se va a acabar igual, no lo van a acabar los bebés. O sea, no es lo que hagamos nosotros. Exacto, exacto. Traigan más bebés al mundo. Ay, que son los más lindos. ¿Tú vas a tener algún día bebés? Yo voy por un óvulo de Rihanna. Si todavía a Rihanna le quedan más óvulos frescos, quiero un óvulo de Rihanna. No te lo va a dar. Pues se lo saco, como sea. Ah, se lo saco. Mento. Oye, bueno, platícanos. Bueno, quiero decirles, esto es el papá de Octavio Caña. Dice que él hizo toda la investigación para encontrar a los asesinos de su hijo y está ofreciendo una recompensa para el único que sigue libre. Vamos a oírlo. Desde que mataron a un amigo, al segundo día, que lo enterré, yo he hecho el trabajo con mis peritos, con mis abogados, investigando cosa por cosa, como si yo fuera policía, investigador privado. Eso es lo que hice yo, pero porque me interesaban las causas y la muerte de mi hijo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, yo he hecho la chamba de ellos, ellos nada más, yo les he presentado todos los, ¿cómo se llaman? Las, este, pues todo lo que, las investigaciones mías y ellos han estado de acuerdo que así cínicamente, pues, aceptarla, ¿no? No les queda de otra. El que mata a mi hijo es el que es el de cruzado. Los otros están libres. O sea, los otros dos están llevando su proceso afuera, están pagando una reparación de un daño, pero fueron culpables, también se les consignó por eso. Obviamente la juez les dio la libertad, porque eso no es, este, es un delito grave tomar una foto. Bueno, para mí sí es grave, para cualquier padre es una ofensa tremenda de lo que hicieron, ¿no? Pero bueno, no, en las leyes de aquí de México no existen precisamente cárcel para esta gente, entonces los condenamos con una reparación de un daño y ya lo están pagando. Entonces, eso es una. El otro, el que le dispara a mi hijo, este tal Leopoldo, que lo mata y lo vuelve a subir, ese ya está en el reclusorio, ya está procesado. Y el otro, el que se llama Gerardo, Gerardo N., ese es el prófugo de la justicia, es el que yo ya lo había, yo ya lo había investigado y andaba por Veracruz. Y en Veracruz, se nos escapó, se nos escapó a la fecharía, porque yo no soy policía. Y en todos nosotros no sabemos ni dónde está, pero ya emitieron la fecha roja del Interpol. Y eso yo creo que es lo, es, es, es primordial, porque ya voy a poner una recompensa por el, por el tipo ese. Aquí la conversación gira sobre la justicia, gira sobre si, si hay seguridad en las calles, si la policía nos cuida, no nos cuida. El, el trabajo del papá de, de Ocaña es, bueno, pues ya ves lo que, eso lo hizo la Wallace y luego le echaron todo al revés. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues. Se murió, mira, como, como pasó en los ochenta, hasta cuenta que estaba el modelo masculino y que todo el mundo moría y le cantaba modelo masculino y salía ese bombón en una serie de, de, de detectives y muere joven. Bueno, ahora acaba de morir un modelo joven que es Jeremy Ruhleman, de veintisiete años, y entonces lo están catalogando como el hombre más bello del mundo. Se enteró, se enteró todo el mundo por la cuenta de Siriano, que es un, uno de los ganadores de, 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 de ese concurso reality de, 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 de modistas, ¿sí, no? Ahí está, este Jeremy. Y todo el mundo parece que lo amaba, parece que el niño era adorable para trabajar y murió a los veintisiete años y salió un montón de, de, de diseñadores a, pues a lamentar su muerte veintisiete años. Pero, o sea, nadie dice de qué, parece que se suicidó. Pues qué pena. Parece que, o, últimamente hemos estado yendo de tantos chicos en esta edad que uno jura que tienen todo, mira este que lo llamaban el, el modelo más, el hombre más bello del mundo, ya para que te pongan. Pues estaba lindo, sí, sí, sí estaba lindo, tal vez no eran, no eran más bello del mundo, pero si te mueres a los veintisiete años, te puedes llevar el título ese, ese día y ese año, ¿no? Sí. Pero bueno, que, que en paz descanse, que lo vamos a hacer. Bueno, y no, y tampoco han dicho cómo, ¿verdad? Eh, no, que yo me haya enterado, pero la verdad es que no lo, no perseguí para verlo, ya, lo, lo único que me inquietaba era ver las fotos para ver si de verdad era el más bello del mundo. Y no. O sea, yo cuando dicen el más bello del mundo voy a ver, ¿no? Porque dijeron que la más bello del mundo era la ex de Johnny Depp, la... De Johnny Depp, la Amber Heard. La Amber Heard, la princesa de Aquaman, y ahí sí les creo. La más bella del mundo, neta. A mí me parece una, pues, según la ciencia, por la simetría, y sí, la mujer es estúpidamente bella. ¿No Kim Kardashian? No, claro que no Amber Heard, totalmente Es divina Tiene unas proporciones absurdas La niña enojada Sonriendo Hasta cuando la querían bulear y molestar En el tribunal Y yo veía eso Divina Oye, hablando de mujeres divinas La Kim Kardashian Pues su ex, Pete Uno de sus Pete Uno de sus Pete Uno de sus Pete anteriores El anterior, el único anterior El último Se va a quitar el tatuaje Pero con las caderas De Kim Kardashian Que se tatuó las caderas Las boobies Pues le ocupó medio cuerpo Yo creo que le va a doler Removerse ese tatuaje Pero mira, en cada boobie se tatúa la cara De sus próximas siguientes novias Y en cada nalga puede tatuar Hasta dos, tres novias O hasta un coche grande Ay no, ya no A ese chico no le cabe Bueno, ese es el Yo no entiendo Cómo cargaba la Kim Kardashian El pobre lo ve Si te dan ganas De aventarle un bolillo Claro Porque se ve como que pasa hambre La Kardashian hacía el trabajo Ahí está la prueba Que ella hacía el trabajo Pero si se le montaba encima No, bueno No, eso da fortaleza A ver, dime tú En qué parte tiene este hombre Tatuado a la Kim Kardashian No, esas son las boobies Ya las viste en el pecho Así dos bolas grandes No, parece No se entiende nada No se entiende nada Parece una pared de un barrio abandonado Parece un grafite Pero dice que No, parece que no salió nada más que con Kim Salió con varias Bueno, no sé Pero dice que se lo va a borrar No, ya no es necesario No es necesario No, que espere que venga el próximo grafitero Le grafitee algo y siga No es necesario Bueno, quiero decirles que Barbara Mori Celebró el cumpleaños de su novio Fernando Robsal La mamá de Fernando Mayer Digo, de Sergio Mayer Mori Ahora ya es la mamá pobrecita Y la abuelita Ay, Dios De Mila Hijo desagradecido Hacerle su dolor para Mori Exacto Como hacer la abuela a Barbara Mori Es divina Y bueno Ella anda con Fernando Robsal Que es el hermano de Billy Robsal Que son los dueños de Lemon Films Que son además los hijos de Gina Díaz Barroso Azcárraga Mi amiga Putri millonaria ¿Verdad? Está bien Siempre Barbara Siempre tuvo buen ojo Ajá Hombres que se saben cuidar solos Y le dijo Celebro tu vida Etcétera Y ya llevan como tres años Y la verdad Mira qué preciosa foto Barbara nunca quiso dar un escándalo en su vida Pues no necesita, ¿no? No necesita ¿Para qué va a dar un escándalo? Su belleza, su actuación ¿Para qué va a dar un escándalo? Es de una belleza Le han buscado, le han buscado, le han buscado, le han buscado Le han inventado bobadas Y no pasa nada La niña es preciosa Relájense Relájense Además para mí sigue siendo la mejor Teresa de todas Mejor que Salma La mejor Teresa Sí Bárbara Mori Totalmente Mira, yo me las conozco todas hasta la viejita Viejita, viejita, viejita O la mejor Rubí Es Teresa o Rubí, es la misma Esa es la misma historia, Shanique Es la misma historia, Teresa, que Rubí No me le cambiaron el nombre Sí, en algunas sale como Rubí, en otras sale como Teresa, pero es la misma Ah, sí, ella es fantástica Es la misma historia, a mí me parece que ella es la mejor de todas La mejor de todas La mejor de todas, sin duda ¿Y le ha traído algo? ¿Por qué últimamente no le he visto actuar? Yo creo que a ella no le interesa la televisión Creo que ella tiene menos a la televisión Ella quiso triunfar en Hollywood Y pues llegó tarde En Hollywood tienes que llegar a los 20 Y cobrar 7 a 20 millones de dólares Si no, ya no llegaste ¿A ti te parece que Isa, González? Isa es un buen producto Es un buen producto Que se ha seguido De marketing Es un buen producto Meter en todas las fiestas Es un gran objeto de fiesta Es divina para que Ahora va a salir en una película con Meryl Streep Es fantástico Ojalá aprendas No cualquiera No, claro Con Meryl Streep No te sientas ni cerca de Meryl Streep en los Oscars Imagínate, imagínate Oye, ¿nos ibas a platicar de Silvia Pasquel? Silvia Pasquel Bueno, primero que la escuchamos A mí las historias de amor no me gustan Ya sabes que a mí cuando viene una historia de amor Este sale con este Pero bueno, parece que La dinastía Pinal Al fin empezó A ligar Hombre ¿No? O sea, empezó la hija Que no tenía novio desde los 16 O por lo menos no nos enterábamos Y ahora Silvia Pasquel Dice que tiene novio No hemos visto Vamos a oírla A ver Pues realmente Sí he sido noviera Pero sí fui noviera de muchos años Por ejemplo Con Juan Peláez Pues fui su novia cuatro años Rafa Puente También fuimos novios Pero es que también esta carrera Es difícil porque te vas mucho de gira Y estás mucho tiempo fuera Y es muy difícil A mí me quiero Me adoro Y no quiero a nadie más Después a mis perritos Y a mi familia Tengo un noviecillo por ahí Que me gusta Somos novios con derechos Cuando podemos Nos vemos Salimos Y nos mandamos mensajitos Y eso Pero cada quien en su En su Trabajo Con sus cosas Y nos vemos cuando podemos Y eso está perfecto Regreso a hacer una película de culto Estoy ahorita cuadrando fechas Para poderme ir a Colombia A hacer una serie Y regresar Porque me ofrecieron una telenovela Muy padre Pero no quiso decir el nombre Yo siempre Cuando pasa esto es O es alguien muy importante O es un político O es un político O es casado O es casado O es un personaje imaginario Que sobrevivió a la madurez Y a la vejez ¿No? Esa es posible también El amigo imaginario Creció, creció, creció Y ahora es el novio imaginario ¿No? Porque acordate que en la serie Donde estuvo junta Con las otras Grandiosas ¿Cómo se llama? Con Con Dulce Con Con Chita Alonso No, no, no No las que cantan Sino con esta serie El reality De siempre reinas Hay Lucía Méndez Hay Lucía Lucía nos ha contado Laura Zapata Lucía nos ha contado De varios novios Que ella tiene Sí Que tiene el novio De tantos años De tantos otros Todos menores que yo Yo digo No sé esos chicos asquerosos Que están haciendo ahí Que están investigando Pero bueno ¿Por qué asquerosos? Porque sí Porque yo creo que Son amigos imaginarios Que crecieron en la ¿Qué tú no andarías Con alguien más joven? ¿Con alguien más joven O con alguien más viejo? Yo no andaría Con nadie que Con nadie que Que me aburra Con nadie que me aburra Bueno, pero si andas Con una persona joven Y no Ni modo que te digan ¿Qué haces asqueroso Buscándole? Bueno, pero estamos hablando Estamos hablando De 70 70-40 Ya No No me imagino Esa situación Yo creo que ese fue Un delirio De todas Estas Estas Divas Que tuvimos En los 80 Que durante 10 años Que las querían Seguir teniendo vigentes Cada vez le bajaba La edad Más y más Y más Y más Y más Al coprotagonista No al estelar masculino Y entonces Ya se creyeron Que eso podía pasar En la vida real Y en la vida Si le pasó a Edith Piaf Puede pasar Pero no le pasa A gente con ese carácter Ah, no Si tiene más carácter No le pasa a gente con ese carácter Nos vamos a un corte Y ya volvemos Sí, señor Aquí están con nosotros Los Panchos Es un honor Recibir a Gabriel Vargas Aguilar Gracias A José Carlos Reyes Valdés Y a Miguel Ángel Pardo Barrientos Muchas gracias Bueno, por supuesto Siempre con Enrique Gou De la mano de Enrique Gou Que nos llene el corazón Trayéndonos los mejores grupos ¿Qué esta vez se van a presentar? ¿Dónde y cuándo? En el Teatro Metropolitan El domingo 5 de febrero Van a estar mis amigos Los Panchos Los Dandis ¿El domingo 5 de febrero? ¿El domingo 5 de febrero? Sí Los Dandis Va a estar el Teo de los Santos Va a estar los Tecolines Sí Con Diana Banoni Que va a ser junto con Los Panchos Un homenaje a Edie Gourmet Va a estar muy, muy padre Recuerdo una época bonita ¡Guau! Este evento lo hicimos ¿Te acuerdas? Hace unos años Un 10 de mayo Que se llamó Serenata Toda Madre Toda Madre Si no me lo ponen el nombre así Porque ya el 10 de mayo Y retacamos el teatro ¿Verdad? El teatro ahí El de mi hermano El Telmex Pero no había Ah, el de Alejandro Bobo Es el dueño del Telmex Sí, bueno Es un centro cultural Teatro 1 y Teatro 2 Sí Sí Ahora se llaman así Pero bueno Originalmente se llamaban Telmex Sí Pero ya él es el dueño Primero antes de los Telmex Luego fueron los Telmex Bueno, Alejandro Es el dueño de la concesión Digámoslo así ¿Y dónde se van a presentar? El 5 de febrero En el Teatro Metropolitán Ok Pues no podemos faltar ¿Dónde se compraron los boletos? En Ticketmaster No tengan miedo Por favor Ticketmaster todos los días Hace miles de eventos Y por uno quiso Que tuvo un problema Y a la gente No, no quiero comprar ahí No quiero comprar ahí No quiero comprar ahí Bueno, pero pueden comprar También en taquilla También en taquilla En el Teatro Metropolitán En el Metropolitán Ya lo pueden comprar Qué bonito teatro El Metropolitán Sí Es una belleza Nada más que ahora Se rodeó de Barrio Chino ¿Por qué? Porque está el Barrio Chino Ah, sí Sí, pero bueno Estaba el Metropolitán Estaba ahí desde siempre ¿No? ¿Desde cuándo fue construido El Metropolitán? Híjole, no sé Cuántos años Tengo ya muchos Es post-deco Así que por lo menos Debe estar pegándole Es que está atrás Es el Orfeón ¿Te acuerdas? También que también Está cerrado Muchos años ahí cerrado Está viendo ese teatro Ay, no hay tantos teatros A una cuadra de la Alameda Central Paralelo a la Avenida Juárez A las seis de la tarde Va a ser el evento Y luego Hasta que dure Hasta que aguante Mira, además son imparables Porque aquí O sea, nosotros tenemos códigos Somos bastante groseritos Y la jefa les aplaudió Para cerrar el tip Pero ellos se siguieron Imparables los panchos Pero son Sí Ellos que hagan lo que quieran O sea, que si van al teatro Si van al teatro Metropolitano El domingo cinco No van a parar nunca Esos no van a parar Si ustedes siguen De hecho, ese día Ustedes siguen aplaudiendo En vez de tomarlo Como que hay que parar Esos van a tocar El día Ese día que hicimos El 10 de mayo Ya llevábamos como Y eso que nada más Sean tres grupos Tecolines, Dandy y ustedes Llevaban cuatro horas O más de show Yo me fui a mi casa Los dejé cantando ¿Y volviste? No, no Llegué a mi casa Me desvestí Me metí a Facebook Y seguían transmitiendo en vivo O sea, duró como cinco horas Y media el concierto Wow No, bueno Así que compren un boleto En Ticketmaster Y lleven cinco Sí, es como va a ser Como cinco horas Seis horas de concierto Sí Yo creo que es la música Que no pasa de moda Porque la gente la requiere Hoy en día Y es de generación En generación Y precisamente Yo les quiero preguntar A los Panchos Que, bueno Nos acompañan Gabriel Vargas Juan Carlos Reyes Y Miguel Ángel Pardo ¿De verdad todavía hoy Les piden que lleven Serenatas a casas? Claro que sí Estos muchachos A sus doscientas novios Les llevan serenatas Sí No, no es cierto Se ha perdido un poquito Pero sí Es la esencia del trío Primero se ha perdido ¿Por qué se ha perdido la serenata? Porque primero Porque se volvieron Codos los hombres Pues, bueno No sé ¿Cuánto cuesta una serenata? A ver, para ver ¿Cuánto cuesta una serenata? ¿Por qué se ha perdido la serenata? Eso necesita preguntar A nuestro empresario ¿Cuánto? Si tú vas a Garibaldi Y contarte a un trío Te cuesta Diez, quince mil pesos ¿Por cuánto trío? No, pues una serenata Nosotros Las serenatas que damos Por ejemplo Para Sudamérica Eran de ocho canciones ¿Sí? Ese es el tiempo Como una hora más o menos Es una hora Y una Y ocho canciones Más o menos Por los panchos ¿Cuánto se cobra? Aquí yo creo Las serenatas Aquí las requieren Que una hora mínimo Te piden A ti ya te vamos a serenata A tu casa un día Pero bueno Es que Ella porque quiere saber Cuánto Te llevé a los danos ¿Verdad? Te llevé a los danos A tu casa No, para ustedes Lo que tienen que conseguir Es de cliente A Bad Bunny Porque tiene muchas novias Ustedes Para llevarle A todas las novias Que tiene Bad Bunny Entonces un buen cliente Ya te para ¿Sabes qué? Yo siento Te voy a contestar Un poco tu pregunta A mí me ha pasado Últimamente Que el romanticismo Se ha perdido Y las nuevas generaciones De verdad Ya De que les das una flor Ya no lo Ya no lo atesoran Como antes No lo agradecen Ya no Yo soy de las personas Que me bajo Y abro la puerta Actualmente Las mujeres Tú te bajas Y la otra Ya estás sentada En el restaurante Ya te estás esperando Adentro La verdad Yo creo que eso Se ha perdido Se ha perdido un poco El romanticismo ¿Por qué? Las nuevas generaciones Yo creo ¿Por qué se ha perdido? Pues no sé Esta música Por ejemplo Yo hablo Por mí De generación En generación Yo escuchaba La música La música De todos los tríos Con mis abuelos Con mi padre Que hizo trío Y yo De chiquillo De cinco o seis años Yo lo agarré El requinto Sacar Pues Por oído Y me llegó A mí A esa edad ¿Sí? Que era un chiquillo De siete años Hoy la juventud Pues esto es de generación De generación Esta música del bolero No va a cambiar Les va a llegar A la juventud Ahorita son Pues la mercadoteña Que son Lo que estamos hablando Bad Bunny ¿Sí? Que te llena No sé No sé Lo que diga La canción Si trae algún mensaje O algo ¿Sí? No vamos a hablar Sí, sí trae El mensaje La música La música De bolero Pero fíjate Hay grandes compositores Que han dejado Selegados Yo he hablado Por ejemplo Tengo el placer De don Arturo Castro En paz descanse El maestro Platicando con él O con José José Que me tocó Trabajar mucho Con él Y con ellos Yo creo que Ese tipo de canciones La verdad Son un poema Entonces cualquiera Se las aprende Porque es un poema ¿Sí? Entonces por eso No pasan de moda Las canciones de ellos Pero por ejemplo A mí Tú conoces A mis niñas Sí, claro Victoria tiene 10 años Y me dijo Se me hace que se me va A declarar Un chavo De mi clase Y le digo ¿Y dónde quedaste De verlo? Me dijo Ay no, por what? Qué horror Que me lo diga En persona Le digo ¿Pero por qué? Me dijo Ay no, qué pena Y si no quiero Decirle que sí No, no Por what? Ahora todo es por what's up De verdad Todo, todo Todo es por what's up Inteligente la niña Es muy importante Que qué pena Decirle que no Este ahí Delante de todo el mundo Sí Yo le preguntaba Los panchos Son los únicos panchos Que hay No hay No hay cinco Agrupaciones Que se pongan Han querido Por ahí Surpar el nombre Pero ya ¿Qué pasó? ¿Hubo pleito? ¿Hubo pleito? ¿Hubo golpes? No, no pleito ¿Cómo? ¿Cómo defendieron el nombre? El nombre me lo alegaron a mí ¿Quién te lo alegaron? En mi maestro Alfredo El Guero Hit Que fue el único Que lo tenía registrado Desde 1950 Y fue el patriarca del trío Se puede decir La cabeza del trío Que fue el que hizo Los arreglos Fue el que inventó Este instrumento Que se llama Requinto Que nos alimentó Y es el mejor El mejor El mejor Requinto de México De verdad Más que Chamín Correa Fíjate Yo me tengo que decir Que sí Son estilos diferentes Pero Chamín Yo lo conocí Como un maestro Hizo su estilo Hizo sus arreglos Pero siempre respetaron El patriarca Que fue Alfredo Gil Nosotros nos vamos A un corte Gracias a Los Panchos Salimos con una canción De Los Panchos Este No me quieras tanto Ok Bueno pues Quiero presentar A mi querido Jaime Ibiza Que ya todo el mundo Lo conoce Porque hace unas bolsas Preciosas Pero además Viene de una familia Desde hace 30 años Que se dedican A la marroquinería Que es Todo lo que es Con pieles Jaime Ibiza Aquí está con nosotros Y estabas diciendo Algo muy lindo ¿Verdad? No Era muy lindo Era muy feo Por eso Por eso lo recuerdas Pero dilo No nada No dijo que dilo De piel de lo que sea Pero menos humana Yo dije Si está bien trabajada La piel La piel si está bien trabajada Funciona Que todo Cualquier piel Bien trabajada Funciona Sobre todo Si lo hace Jaime Ibiza Y bueno El 8 Desde 2011 Tú todas estas pieles De varias generaciones De tu familia Decidiste hacer Como tu propio estilo Muchas gracias Mi querida Chanique Encantado Dan un gustazo Pues bueno Realmente Pues ahorita Que me haces favor De mencionar Estos 8 Ya sabes la filosofía De Jaime Ibiza Son dos 8 Engarzados El 8 Es prosperidad Y abundancia En la cultura asiática Y bueno Un signo de más Para sumar En nuestras vidas Y esto es con lo que Nos levantamos A chambear Y el 8 Es este El infinito Además es infinito Por supuesto Porque yo le dije Pero por qué pusiste Una cruz Y entonces Las que somos judías No podemos usarlo Me dijo Es que no es una cruz Es el signo de más Podemos usarlo Pero en la espalda La cruz Claro Cargando Pero realmente Se dice que es redondo O sea Es efectivamente Signo de más Cuidando eso Cuidando eso Y bueno Es con la intención De estar Pues sumando siempre Que finalmente Es lo que nos va A ayudar A escalar En cualquier ámbito Además los herrajes Son parte importantísima De la marroquinería Importantísima ¿Por qué? Y tienes herrajes propios Mandas a hacer Tus propios herrajes Así es Tenemos nuestra Todo con nuestra personalización Yo creo que es bien importante La parte más chida De nuestro trabajo Es que comunicamos La filosofía En cada uno De nuestros diseños Yo creo que eso Le da un ADN Muy interesante Nuestra filosofía Y dice aquí Que has hecho Íconos Innovaciones A lo largo De esta carrera Platícanos un poco De qué ha sido Bueno Este tema Íconos Realmente fue una campaña Que hicimos Una campaña muy interesante En la que invitamos A los top De la moda En México Este Eran ocho Ocho personajes Que tuvimos el honor De tener ahí A gente Padrísima De la moda Estuvo Betty Calle Estuvo ahí Lucilara Estuvo O sea Ocho grandes De la moda Y la verdad Es que le llamamos Íconos de la moda En México Y fue un Super hit Oye ¿Y se puede vivir De las bolsas? De hacer bolsas? Pues sí Yo pienso que cualquier giro Es muy bueno ¿No? Siempre y cuando hagas Tu chamba Este Bien Yo creo que cualquier giro Es excelente ¿No? Realmente Si es un giro Muy competido Pues la verdad Es que Hay mucha competencia Tú quieres competir Contra Louis Vuitton Y contra Porque existe una marca Con una Con un hombre No es nada más Como una bolsa Sí Realmente Bueno El tema branding Yo creo que hoy por hoy Es uno de los protagonistas Tienes que tener identidad Tienes que tener muy claro Tu Pues tu Tu comunicación Que quieres a tu público Pero realmente Son target ¿No? O sea Un Louis Vuitton Pues trae otro Otro target Pero ¿Con quién compites? ¿Con un Michael Korn? Sí 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 Perfectamente En target Estamos por ahí Y bueno La verdad es que hoy Que nos reconozca el mercado Pues es un gran honor La verdad es que Me siento honradísimo Que el mercado Nos reconoce Y bueno Algo hemos estado Haciendo bien Seguramente ¿No? Pero todas Tus bolsas Son de piel Son pieles sintéticas ¿Qué quiere decir eso? Que nació De una vaca de plástico El Co-Pare ¿Ah de verdad? El Co-Pare ¿Te acuerdas Las vacas sobre reforma Que son plásticas? Son polipiel La piel de la Es un PU El plástico es más Chafón Y el PU es ya con No hombre Deja que toques los materiales Pues ya lo viste O sea realmente Como Charoy también 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 Sí Pero Esa que traías el otro día Es espectacular Ahí logramos una calidad impresionante Pero te quería preguntar Porque hoy se supone Que no debes de matar animales Las vacas ya están muertas Cuando tú te comiste El filete O sea que Lo ideal Sería que aprovechen la piel Que no se les olvide Yo creo eso Igual Igual Yo creo eso La vaca ya está muerta Como dices Yo fui 20 años vegetariano Así que nadie que coma carne Me va a venir Ay ¿Y por qué usas zapatos de piel? Porque son hermosos Usaría de cocodrilos Si yo tuviera los De matar al cocodrilo O sea Pero de todas maneras La gente come diario carne Sí ¿Qué se hace con esa piel? Si no la podemos usar Sí se trabaja La verdad es que sí se trabaja Sí Los que dicen Que no lo trabajan Nosotros no lo trabajamos Pero realmente Es por una cuestión De tendencias de moda Pero hay Hay una cosa Como Arturo Islas Allende Que dice Tú lastimas un animal Y yo te meto a la cárcel Bueno Él no se ha ido En contra de personas Que no entra ni clóseta Porque llegó Amo a Arturo Amo a Arturo Pero que no entra En mi clóset Pero ¿Qué pasó? Por ejemplo En Estados Unidos O en Europa Tú vas con un abrigo de mink Y te Pasó que la gente Mira No hubiésemos evolucionado Como especie No hubiésemos evolucionado Como especie Si no Hubiésemos Aprovechado las pieles De los animales No hubiésemos evolucionado Las tendencias Se mueven por horas O sea Realmente es una realidad Hoy La moda va a dos mil por hora Y tienes que estar generando Y las tendencias Se marcan dos años antes Está todo listo dos años antes No es que Ay salgan corriendo A hacer el naranja ese No Ojo No es Jaime Ibiza Quien sale con una pistola Y mata al animal No sé quién será Pero él te dijo Pero él te dijo que él no lo hace ¿Eh? Él no lo hace Si nos hace una bolsa de piel Es que lo tenemos que convencer Que nos haga una de piel Para ti Pero las que la hace Son nada Son Peu Es el material Es un material De muy alta calidad Son pieles Son pieles Sintéticas Que un humano natural Pero es por un tema De tendencias Es por un tema De tendencias No de decir No es ecologista O no es ecologista No es porque tú seas vegetariano No No Vegetariano O locotariano ¿Eres locotariano? Locotariano Lo peor de todo La gente que le molesta Lo que tú te pones Póngase usted lo que quiera Haga usted lo que quiera Déjenos Pero bueno Esas bolsas son Totalmente ecológicas No tienen ningún problema Son ecológicas Por supuesto Por supuesto Un porcentaje del material Son Son Ecológicos Bueno precisamente Yo poste ayer Una de las nuevas tendencias A ver si la sacan De mi Instagram De mis historias Una bolsa Que es como de charol Padrísima Sí la había Padrísima Sí Que tiene para colgarte En largo En corto Bueno y también Nos pueden poner modelos Aquí mientras platicamos De Jaime Ibiza Shani con tanta plata Tienes que cargar la bolsa ¿Dónde está la bolsa? Pues mira Traigo una para el lunch Vergüenza Para el lunch No Tienes que traer Una Una lunchera Una lunchera así Que nadie sepa Que adentro vienen los Eso que es Una cartera Estas imágenes Es la campaña Amanecer Es la campaña Que estamos lanzando Pues hace 15 días Está nuevecita Pero sí se me decuero Sí claro No bueno Es que estos materiales Estos materiales Y tú Entonces tú estás diciendo Que no ¿verdad? No pelees No realmente No realmente Son sintéticos De muy buena calidad Son Pues incluso El soft Lo tocas Y es Es literal Como piel Y bueno Esta es la campaña Que hemos lanzado Y preparado Precisamente Para esta colección Que le hemos llamado Amanecer Realmente Por este amanecer Aprovechando El arranque de año Y creemos Que es un momento Importante En el que Pues podemos Pues replantearnos Todos nuestros proyectos Yo veo muchas bolsas Que tienen asa Como las de la reina De Inglaterra Que siempre traía Su bolsita aquí Sí efectivamente Y también veo Bolsas sin asa ¿De dónde las agarra? Bueno Uno de los temas Que analizamos Al arrancar el diseño Es que tenga Un asa de mano Como lo estás viendo aquí Y adicional Tenemos dos asas Una del mismo material Para que puedas ir A un lugar más vestidor Y otra más De nylon Para darle un toque Mucho más casual De crossover Exacto Es que te voy a decir Cargala Las mujeres tenemos Unos problemas En los hombros Cañones Porque antes Cargábamos bolsas De cuero Pesadísimas En un hombro Entonces descubrieron Esta cosa Que se llama El crossover Que te pones la tira Que te cruza así Tiene que buscarse Un hombre Que les cargue la bolsa Ya Mi papá siempre Me cargaba la bolsa Ese es el punto Y yo le decía Van a decir Que están muy amanerados Y me decía Yo siempre le cargué Las bolsas a mi mamá Yo si no ando cargando algo Me siento que traigo Las manos vacías Así que me da igual Lo que digan Y mi marido Siempre me carga la bolsa Hombre que carga bolsa Mata carita Totalmente Cásense con él Ahora también Es un tema Del momento El tema crossbody Después de pandemia Nos acostumbramos Vamos a estar Pues muy ligeritos Muy cómodos Y libres Y libres las manos Eso te lo permite Y traes tu bolso Además trae un look chido Se ve en tendencia A mi me fascina Se ve súper en tendencia Yo ya no me compro bolsas Que no sean crossover Claro Te queda súper cómodo Y tú que trabajas Y que andas A dos mil por hora Te hace muy cómodo Muy cómodo Y tampoco las quiero Tan grandes Ahora sí que Tuve que achicarme Porque mientras más grande La bolsa Más las llenas O sea Eres capaz de meter Las tijeras De cortar las plantas Bueno Es el protagonista El crossbody Pequeño Sí Hoy es la caja Que se está ganando Y es a raíz De nuestra pandemia Vienen bolsas De un metro Así de grandes ¿Para qué? Para la próxima tendencia Las tendencias Se fijan años antes Para pasarelas Inmensas Bueno Sí, pero bueno Pues con esto Nos despedimos No te quiero Que vienen bolsas inmensas Yo quiero una bolsa inmensa Claro Bueno Yo vi una Que puedas llevar La lijadora Para el piso Yo vi una de El talagro Que la traía Kim Kardashian Pero también la usa Tania Rincón Kim Kardashian Nada más para llevar Los calzones Con ese tremendo cabús Ya necesita una bolsa Tiene que ser Jueguito Tienen que ver Esta colección Amanecer Les va a encantar Amanecer Búsquenla Jaime Ibiza Ahí estamos Arroba Jaime Ibiza Punto com Punto MX Ahí tenemos Toda la colección Y todas las presentaciones Las de ahora Las de antes Y las que vienen Y la lonchera Que le van a hacer A medida Tenemos lonchera También Hay que hacer La lonchera No pueden dar mal Con esa lonchera Vergonzante Te la voy a mandar Te voy a mandar La lonchera Gracias Gracias Encantado Gracias Emilio Alvaren ¿Qué haría yo sin ti papi? Este Y gracias sobre todo A ti que nos haces el favor De escucharnos De lunes a domingo Que Dios me los bendiga Hasta mañana Y gracias a todo mi equipo Allá Jerry, Ara, Paola Este Jocelyn Gracias Hasta mañana Chau 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 Chau